Enríquez Díaz López, mejor conocido como Ritchie, fue condenado este viernes a 20 años de prisión por la muerte de Pablo Holguín Martínez, quien según las informaciones le quitó la vida con el fin de robarle una motocicleta y un arma de fuego. Familiares del finado muestran su satisfacción tras la sentencia. Estamos de ser verdad que le apliquen los 20 años, nos sentimos, pues decirlo así, un poco tranquilos. Y para nosotros la justicia hoy ha triunfado. Esperamos que sí sea verdad, que lo cumpla, porque de no ser así, las cosas cambiarían. Lo único que queremos es que se haga justicia y que pague por lo que hizo, que pasó un hombre muy serio y muy decente. Padre, que sí, satisfecha, claro que sí, porque 20 años en la cárcel son muchos. En tanto que el abogado de la parte acusadora explica la conclusión de este proceso legal. En el día de hoy se conoció el juicio de fondo que se le sigue al imputado, El imputado Ritchie, condenándolo a una pena de 20 años. Yo pienso que hubo una valoración de lo que al principio se fue acusando y probando que fue un crimen que cometió el imputado y por eso en el día de hoy pesa 20 años de prisión. Recordamos que el suceso por el cual se condenó a Ritchie ocurrió a principios de noviembre del año pasado. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.